Música ¿Qué estás? ¿Cómo crees que ese es eso? ¿Matera? ¿Matera eso? ¿Ese es ese es tu fármaco antes de empezar? ¿Ese es el tema? ¿Puye es ti? ¿Quién es Mario? ¿Ves a ver? ¿Eas es la ¿Cierto? ¿Eas es el comparto? ¿Ea es la ciudad? ¿Puye es la ciudad? ¿Por qué no se va a derrubar a la parte de nosotros? ¿Y quién se va a derrubar hoy? ¡Sofar en Mocer!